Mi hermano, mis hermanos. Dios obre poderosamente en su cámara. Escúcheme. Sabe usted, pastor, que tiene una responsabilidad pastoral, pero usted sabe que este live es picante. Sabe que este live es picante. Un fiel seguidor de este live. ¿Qué usted opina de este tema? ¿Debe uno preocuparse por ganarse a la familia? ¿Es importante? ¿Es relevante eso? ¿O no? Si realmente a alguien le importa una persona, le tiene que importar la opinión de su familia. Si usted consigue una persona que no esté preocupado por la impresión que la familia suya tenga de usted, entonces él no está en eso porque no tiene planes futuros. El que tiene planes futuros de casamiento. Espera, espera. Usted está diciendo que si no te interesan las familias, la persona no tiene planes futuros. ¿No tiene planes futuros? ¿Cómo así? No, yo no creo en eso, pastor. No. No, 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 es que si tiene planes futuros, tú quieres, tú sabes que esa suegra no es solo una suegra, va a ser la abuela de tus hijos. Entonces tú quieres su aprobación. Te quemó feo. No, pero con más razones. Te quemó feo. Pastor, ¿usted tiene algún testigo? ¿Usted está casado? Nueve años casado, tres muchachos, porque las mujeres que están buenas hay que tenerlas con sus muchachos y embarazadas. ¿Cómo así? ¿Cómo así? O sea, su esposa está bien. Su esposa está... Mi esposa rompe el buenímetro, mi hermano. Yo voy a la televisión. Yo voy al programa del Pachaya, otros así. Hay que preñalar rápido. ¿Qué es lo que te dice? Todo el tiempo. Mira, yo voy a los programas en televisión y veo esa mega divi. Digo, pero estas mujeres no están de nada. ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces usted dice que las mujeres buenas hay que preñarla, para que estén ahí con sus dos o tres muchachos siempre. Hay que amarrarla por los pelados. Pastor, ¿cuál fue su experiencia con su esposa, ya que usted está casado? ¿Con la familia de su esposa? Bueno, le pongo la cosa clara, mire. Lo primero es que para uno ganarse a la suegra, lo primero es que usted tiene que olvidarse de ser panadero y olvidarse de esa cuestión de creer que la mujer es una china porque usted está imprimiéndole en la casa de la suegra. Pero, pero, pastor. Pero, pastor, no estamos hablando de eso. Pastor, es de cómo ganárnosla. Barón, barón, pero le voy a aclarar algo. ¿Sabe por qué las suegras la ponen en contra? Porque van a la casa de la suegra, entran con la camisa por dentro y salen con la camisa por fuera. Porque lamentablemente se les revela a la humanidad. ¿Usted sabe cuál es el bendito problema? Que se meten las dos manos en los bolsillos y echan el trasero para atrás como creyendo que la suegra no se va a dar cuenta. ¿Los padres saben? O sea, espérate, espérate. Yo estoy impastado. O sea, que cuando uno va a la casa de la sierva que a uno le gusta y uno está besando y cositas, ¿los padres saben? ¿Tú no tenés? Los padres saben lo que hay, señores. ¿Por qué usted cree que de una vez y que se acabe el gas cuando usted está dándole un beso a la muchacha? ¿Cómo? Y lo mandan a usted a comprar el tanque de gas. Pastor, pero yo estoy sorprendido. Pastor, ¿le ha pasado eso? A mí no me pasó con la suegra. A mi suegra le caí bien, pero le caí mal a mi suegro. Ajá. Me pasó terrible. ¿Cómo usted lo logró? ¿Cómo usted conquistó esa... Ustedes van a ver, apunten por ahí los solteros o los que están en proceso. Un segundo, estamos buscando... Estamos buscando la chiva aquí. Ok, ok. Dame un momento. Aquí está. Vamos escribiendo. Figa, figa. Ok. Lo primero es que cuando yo visité a ella, tenía 18 años, igual que ella. Y el suegro mío, cuando yo lo conozco y eso, no me quiso tratar y se fue. La cuñada mía, que era mi compinche ahí, que me abría puertas, entonces, ella me dice, mira, papi, dijo... Usted tuvo un román y el aire que abrió puertas. Claro, yo tenía... Yo me gané la cuñada y también sobornaba a la cuñada para que la cuñada, cualquier cosa que había adentro, ella era una espía. ¿Cómo es? Hay que ganarse a alguien, a alguien estratégico en la familia primero. Tú tienes que tener un espía ahí adentro, jugando. Inteligencia, la suya. Ok. Ok, ok. Continúo. Entonces, ¿qué pasó? Que la cuñada me dice, dice papi, papi le dijo a Rosy, que sea mi esposa, Rosy, le dijo, y ese muchachito que tú me traes, y ese niño, yo creí que tú me ibas a traer un hombre aquí, muchacho con muchacho en una cama, lo que hace es que se mean. ¿Le dijo eso? Y yo, pero ven acá, ¿y cuál es el problema con que yo me... Si yo me quiero orinar con su hija, ¿cuál es el problema? ¿Cómo? 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 Si yo me quiero orinar con su hija, ¿cuál es el bendito problema? No, papi no. Wey, wey, me gusta, me gusta. Está buena la virtud. Entonces, ¿qué pasó? Que yo tenía planes futuros con esa mujer, yo dije, esa va a ser la madre de mis hijos cuando yo vi ese buenímetro, yo dije, esa va a ser la madre de mis hijos para que me salga lindo. Ok, ok, ok. Y yo supe que su debilidad más grande era su mamá y en parte su familia y para la gracia de Dios, su mamá, su tía y varios de su familia era miembro de la iglesia de la hermana mía que es pastora, mi hermana mayor que es pastora también. Yo agarré y le tiré a la hermana mía, manita, tengo que predicar en tu iglesia. Ella me dijo, ¿cuándo tú quieres venir? Yo dije, ponme fecha, me dijo, ven el miércoles, pues voy para allá. Agarré y me clavé de rodillas de silicio y en ayuno, señor, bájame los códigos nuevos recién salidos. Bájame los terrenos del cielo con tu trailer. Y ahí entonces fui a esa iglesia con una palabra que se llamaba Háblale de mí al faraón. Al faraón. El copero, José dijo al copero Háblale de mí. Y yo fui con ese mensaje de la palabra poderoso allá. Oye, y me acerqué donde la mamá de él. Me acerqué al oído así y me quité el micrófono y le dije Usted y yo vamos a ser familia. Mira, en esa iglesia, en esa iglesia se armó un poder poderificado. Me gusta, me gusta, me gusta. Se armó una gloria, se fue eso abajo y al suegro mío le bajaron todos esos facts. Le pusieron la cabeza de toda forma y el suegro de una vez dijo que quería conocerme. Salimos, cenábamos, todo eso y después de eso de ahí para acá él dice que yo soy su hijo mayor. Un aplauso para el pastor, un aplauso, un aplauso porque conmigo su tierra. Eso no puede, eso no puede, eso no puede. Pastor, un consejo final hay para los muchachos que están ahí en batalla con la familia de la gente. Un consejo, si usted tiene novia, se supone que tiene cuarto, si usted no tiene novia dedíquese hasta el silencio. Entonces, si usted tiene cuarto para enamorar a la novia, también tenga cuarto para llevarle su regalito al papá, si usted lo ve con la goma del vehículo lisa, cómprele un juego de goma. Si usted ve a la mamá que está con una, con uno, con uno calicio y un pincho atravesado, cómprele una samurai bien linda. Cómprele regalos y está allá la familia. Pastor, el que no tiene dinero no puede tener novio entonces. Pero ven acá, ¿y qué es eso? El amor une y la barriga se para. Pastor, muchas gracias. Muchas gracias, Pastor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? sierva, ¿cómo te está? Dios le bendiga. Amén. Esto es un proceso sencillo, pero que no es necesario porque aquí hay mucha gente que suscrito, que sea. Diga, una pregunta a usted, ¿qué edad usted tiene? diecisiete. Dios le bendiga mucho. Espero que estén bien las familias. Muchas bendiciones. Oramos por todos los policías dominicanos. Y todos los policías del mundo. Muchas bendiciones para ustedes. ¿De dónde nos llama? De Punta Cana. Pero ese acento como que está medio mezclado. Sí, sí, está mezclado. ¿Con qué? Suena. Sigue hablando, sigue hablando, sigue hablando. Ok, de Punta Cana, de Punta Cana, tiene diecisiete años, ¿tu nombre es? Limari. Limari, ok. Limari, tú eres cristiana. Tú eres evangélica, gente de ver. Mi vida entera. ¿Tú crees, tú crees que es necesario ganarse la familia de la persona que te gusta, ¿verdad? La pregunta es, ¿cómo tú te ganarías la familia de una persona que te gusta? ¿Tú tienes alguna estrategia? ¿Te ha pasado? ¿Tienes algún testimonio? Bueno, yo solamente diré. Limari, ¿tú has tenido novio? ¿Qué edad tú tuviste novio? ¿Qué edad tú tuviste novio? Bueno, dieciséis, por ahí, quince. El mundo se está acabando, el Cristo viene el pasado mañana. Limari, y hace dieciséis, ¿tú has tenido un solo novio? ¿Uno solo en la vida? No. Ok. No haremos más preguntas porque no podemos caer presos todavía. Tenemos que predicar mucho. Pero mira, escúchame. Limari, escucha, escucha. Es una chicha. Escúchame, Limari. Limari, ¿qué fue lo que te pasó? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que te pasó cuando tú trataste de ganarte la familia de tu novio? ¿Hay personas que desde aquí se ven que se caen en gracia de una vez? O sea, que tú llegaste y ya. Nunca tuve problemas. ¿Nunca tuviste problemas con ellos? No. ¿Ellos te aceptaron como tú eres? Una pregunta, Limari. ¿Y tu familia lo aceptó a él de una vez también? Hubo un problema. ¿Qué pasó? Pero es que si yo fuera tu papá hubiera problemas. Si yo fuera tu papá hubiera problemas, tenlo por seguro. Limari, ¿qué fue lo que pasó? Pues, como muchacho al fin y joven, la persona que yo tenía como pareja no era cristiana. Y mi familia, toda, toda mi familia, por así decirlo, es cristiana. Entonces, ustedes saben que si una persona cristiana está con una que no es cristiana, de una vez disciplina. Por ejemplo, yo soy adoradora danzarina. Esa persona. No te, hey, aguanta, 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 aguanta. Cálmate. Que si tu papá por el ron está viendo esto aquí. Por el ron está viendo esto aquí. Te va a dar una pela. Yo te la daría, yo. Con una, con una, con una chancleta samurai. Mira, mojada, una chancleta mojada en el muro derecho. ¡Pah! Y una pregunta, ¿qué te llamó la atención de una persona que no es cristiana pero te llamó la atención? ¿Qué te llamó la atención de una persona no cristiana? Porque se puede dar la situación de que uno se siente traído de una persona que no es cristiana porque tal vez respeta algunas cositas. ¿Qué pasó contigo? Es un tema que tenemos que tratar aquí. ¿Cuándo vamos a tratar ese tema? Oh, pues cómo se comportaba, cómo me trataba, respetaba mis creencias. O sea, no era, no era, no se congregaba a una iglesia, pero respetaba lo que yo era. Ok. No hubo problema con eso. Y te enamoraba bien, me imagino. Yo me imagino que antes de tú conocerlo a él habían chicos también cristianos que gustaban de ti. ¿Qué tuviste en ese muchacho que no viste en los cristianos? No, no había. ¿No había cristianos que te enamoraban? En ese momento, no. Señores, pónganse la pila. ¿Sabes lo que me duele? ¿Sabes lo que me duele? ¿Sabes lo que me duele? Que ahora mismo estoy viendo en la luz de tu lente estoy teniendo una visión y estoy viendo a un varón que toca el piano. Él toca el piano tan apasionadamente que suda tocando el piano y le da su ching de grajito. Está bien. Pero ¿sabes qué? El varón ama a Dios. Ay, Dios. Y te pidió muchas veces el WhatsApp y nunca se lo oí. Eso me duele. Eso me duele. Eso me tiene aquí mal. Pero ¿sabes qué? Quizás ese no ha llegado todavía. O no lo ha pedido en una sola vez. ¿Y cómo terminó eso? La persona hizo su lo que era. Por así decirlo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué tipo de lo que era eso? ¿Se fue con otra? ¿Te dejó? ¿Te abandonó? Yo, yo lo dejé. ¿Sóla en la calle? ¿Con frío? ¿Eh? Ay, Dios mío. Él me pone nerviosa. ¿Ah? ¿Se fue infiel? Puede ser. Es que es el final. No te esperaba otra cosa. No te esperaba otra cosa. O sea, ¿qué tú? Escusa. Tú sabes que tú eres una checha. Te digo tú el checha pero en serio. Tú el picante con el el picante. ¿Qué te vas a hacer metiéndote con una gente que no habla lengua? ¿Por qué te metes con una gente que no tiene lengua? Es rol de muchacho. Es rol de muchacho. Es rol de muchacho. Ah, ella entiende que fue un error. Ese tema hay que hablar. Ese tema hay que hablar. Mira, yo creo que para el próximo viernes. El sábado. El sábado. El sábado. Vamos a tratar ese tema para arrojar luces. Vamos a ver qué dice la gente también si quiere. Si quiere que se hable de ese tema, pero yo voy a decir iguales. Y eso es muy interesante. Miren cómo una joven tan bonita, 17 años, tuvo que sucumbir. O sea, una joven muy bonita que tiene una historia de vida, ¿verdad? Tiene 17 años. Atención Policía Nacional. Un cabrón. 18 en agosto de este año. Hay que hablar estos temas. Yo creo que estos temas hay que hablar. Hay que hablar. Corazón. Hice un comentario. Muchas bendiciones para ti. Muchas bendiciones. Muchas bendiciones. Amén. Ah, yo hice un comentario en la cosa de preguntas que si el rico, si el joven rico es un irrespetuoso y un controlador y el pobre es todo lo contrario, ¿qué va a hacer la familia? Dios te bendiga. Amén. Buena pregunta. Ay, Dios te bendiga. Se acaba de comentar, señores, ¿cómo ustedes? Argentinos, buen mozo, hombre de familia, amante de dominicana, gracioso, bello, el hombre del momento, de las mil virtudes, Juan de Montreal. Oye, hermanito, tengo la historia justa para hoy. La historia justa. ¿Cómo? Tengo la historia del tema de hoy. La historia mía. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Pero espérate. Testifica, Juan. Testifica, fluye. Juan, Juan. Juan, sabemos que tú eres un ministro de Dios que tiene a Dios por dentro y por fuera, pero esto es picante. Pero es picante. No, no, yo voy sin tabúes, yo voy sin filtro. Oye, hermanito, primero cántenme el cumpleaños que es mi cumpleaños. Estoy cumpliendo años, cántenme el cumpleaños. No. No. No, no, no. Vamos a los cumpleaños. Vamos a los seguros. Vamos a los seguros. Espera, espera, espera. Señores, vamos a que todo el mundo felicite a Juan de, mil ochocientas personas felicitando a Juan de Portugal aquí. Señores. Vine a buscar el saludo, vine a buscar el like. Señores, vayan, vayan. No. Esto es. ¿Cuántos años te estás cumpliendo, cuarentena? ¿En la cuarentena que se cumple? ¿Cuarenta años? ¿Cuarenta años? Como el señor redimido. No, no, no. No. ¿Tiene cuarenta? ¿Tiene cuarenta? Sí, papi. Mirá cómo se nota, un poquito ahí. No relajes, Juan. No, yo no te creo, son mentiras. ¿Cuarenta años? Sí, papi. Lo que pasa es que me he conservado, me he conservado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Juan, Juan. Vamos a la historia. Testimonio. Testimonio. Vamos a esto. Toma el fúmulo sabroso. antes de, Juan, tenemos que tomar una pregunta fácil. Rapidito, rapidito. Juan, para que las siervas de Dios que están aquí te están viendo, cuarenta años, te están viendo un hombre rudo, un hombre firme. Formido. ¿Estás soltero casado? No. Todo el mundo sabe, pero dilo para mí. Estoy casado hace quince años. Ya tengo experiencia. ¿Ya hablando? ¿De qué nacionalidad es tu esposa? Es dominicana, que es lo que es, Manito. Y ahí entramos. Y ahí entramos. Ay, que los dominicanos tenemos el swing, eh. Manito, lo que me costó ganarle a la familia de mi esposa, me costó ganármela. ¿Por qué? Porque es una familia que no era cristiana. Ya está. Yo siendo hijo de patón. Fue difícil. Fue difícil. Uf, uf. Y tú siendo hijo de patón. Sí. Yo una vida que nunca me puse ebrio en mi vida, no había tomado alcohol y me iba a una familia alcohólica. ¿Y bebiste? ¿Te pasé alcohol? No, no. Bueno, fumar no, fumar no. Pero... No, pero alcohol, alcohol, alcohol. Yo llegaba a la fiesta. Espérate, espérate, espérate. ¿Era que ellos celebraban con alcohol o eran alcohol? ¿Por qué tal? ¿Por qué tal? ¿Por qué tal? ¿Por qué tal me volvieron a la fiesta? No, no. Era que tú entrabas en la casa y estaba el aposento de bebidas. Vos me entendés, esas casas que tienen el aposento de todo, este coñac, vodka, todo tipo de colección. Ay, 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 ahí está, ahí está Wally. Manito, manito, yo llegaba a la casa y si yo no tomaba una cerveza, se me burlaban toda la noche, se me reían. Era... Me hacían bullying. Me hacían bullying, me hacían bullying masivo. Y, manito, para ganarme a la familia, ¿qué hiciste? ¿Qué tuviste que hacer? Tuve que aceptar el trago. No, Juan, no. Esto es lo que yo hacía. Esto es lo que yo hacía. Esto es lo que yo hacía. Yo no soy de tomar alcohol. Lo odio. O sea, nunca tuve problema de alcohol. Entonces, yo tuve que empezar a decir, sí, servime una cerveza. Yo tenía el vaso con la cerveza y hacía como que lo tomaba. O sea, hacía así y dejaba. Era un sorbito, ¿no? Como demostrar. Yo me quería ganar la confianza de la familia. Ese era el tema. Juan, pero tú eres argentino. Juan, en Argentina. No hay mucho vino. Se apagó la computadora. Sí, 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 manito, pero a mí me formaron una familia. ¡Uy, no, no! ¡Hola! 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 Aquí hablando de la Biblia, pues sí, el Salmo 92. El Salmo 92. El Salmo 92 es una bendición. Sí, el Salmo 92 dice, sí, de Jehová de Pastona me faltará. Entonces, entonces la familia de tu esposo es una familia genial. ¡Guau! Una pregunta, una pregunta, ¿tú tenías que viajar de Argentina a la República Dominicana? ¿Verdad? Acláranos eso, porque mucha gente confundía. Para, para que yo, yo voy a estar... Manito se metió, se metió, perdimos, manito, game over, game over, game over, manito, game over. Deja la que te confíes. No, deja su algo. No la me enseñé. Ok, ok, yo voy... Socia, díganos. Para. Socio. Para, este, se llama picante, pero edificante. Vamos a picarme, vamos a decir la verdad. Yo iba a las fiestas, yo iba a las fiestas... Primero, para, para, para. Primero, no eran alcohólicos, no son alcohólicos. Bueno, no son alcohólicos. Lo que pasa es que, o sea, Juan viene de una familia pastoral. Ajá. Entonces, nosotros los dominicanos somos, tú ves, fiestas. Fiestas. Fiestas viene, sentado en el patio, la chelcha, el relajo, la música, que no sé qué. Cerveza va, cerveza viene, cerveza va, cerveza viene. O sea, es como... Pero no son alcohólicos. Bueno, tu papá. Sabemos que son alcohólicos. Cuidado tu papá, mamá. Mirá, yo... ¿Se puede decir? No. ¿No puede decir? ¿Cómo? Ok. Lo que pasa es que, escuchá, la familia de Walkie son, el central, son los tíos. Claro, mis tíos fueron los que me criaron. Claro. El papá, sí que es un tíos. Mi papá sí, mi papá. Pablo Escobar, dominicano. ¡No! 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 Se le fue la luz, se le fue la luz. Walkie, Walkie, para que le vayas bajando la almohada, Juan, porque yo sé que él dormirá ahí mismo. No, sí, cumpleaños, el cumpleaños hoy y todo, pero ya le tengo aquí su sabanita. ¿Qué almohada hay que almohada? Es uno de los niños. No sea mala, no sea mala, no. Hoy cumpleaños, consiéntelo. Sí, créanme, crean todo lo que digan. ¿40 no se cumple todos los días? No, maldito. Oye, 40, nada más se cumple en una sola vez. En la cuarentena. Sí, no lo divulguen, no lo divulguen, que cumple 40, porque después me primo. No. Nosotros, nosotros, y esta dos mil gente que estamos aquí, no somos chicos. Otra cosa que me tocó hacer para ganarme la familia de esta mujer, yo tengo dos piernas izquierdas. No me malentiendan, ¿eh? No suele bailar. No suele bailar. Ah, yo. Sí, sí, sí. Él tiene el ritmo como buen músico, pero no son dos pies. Manito, tuve que aprender a bailar bachata. Bachata. Tuve que aprender a bailar bachata. Siento, oh, sí, sí, si nos estamos cayendo, tú y yo, no importa eso a ninguno. Sí. Mi hermana, mi hermana es bailarina. O sea, ella, mi hermana, ella le encanta. En salsa y en bachata, está soltera, nadie le gana. sí, no. Nadie le gana. Y tuve le tocó, le tocó. Ok, entonces Juan aprendió a bailar bachata. Y baila bien. Aprendí, te puedo mostrar, lo que pasa es que estoy en bóxer, puedo mostrar los bóxer, listos, sí, sí. No, 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 Hay mucha sierra, hay mucha bóxer. Ok. Aprendí a bailar bachata, más o menos. Se defiende. Sí. Un, dos, tres, pa. Va. Un, dos, tres, No, sí. Un, dos, tres, pa. Con el vasito, con el vasito, ¿no? Con la cerveza, obviamente. Ahí. Y tenía que hablar como ustedes. Hablar como ustedes. No podía hablar de yo, ni lluvia, ni pollo, el que lo que, el que lo que, comerme empanadas todas fritas, todas frituras, ustedes son frituras puras, todo. Todo es frito lo ustedes. Por eso, para los dominicanos, la combinación argentina, dominicana, o sea, la combinación para matrimonio, pareja, novio, argentino-dominicana, es dinamita pura. ¿En qué sentido? En, en, en todo sentido, en todo sentido. Este muchacho está desacatado, por favor. En todo sentido. ¿Por qué? ¿Por qué? Te explico. ¿Cuál es el ingrediente del argentino y el del dominicano cuando se juntan, explotan? La, la, la alarma, la alarma. Me mata la alarma. Sangre caliente. Esa, esa es por. Sangre caliente. Por lo caribeña. El argentino es medio tano, porque hay mucha descendencia, viste, italiana, esos tano. Sí, sí, claro, claro. Somos europeos. No, no somos europeos, mi amor, es etano, o sea, vamos así, la sangre tana, esa que quise. Y los dominicanos también son fósforos, o sea, es como un, te encienden. Es como el fire. Te encienden y no te apagas más, manito, no te apagas más. No, no. Mira, no. Esto es un live de soltero. Esto es un live de soltero. Pero, pero el tío de la borta, pero, pero se llama, se llama picante, ahora edificamos. Sí, ok, edifica, edifica, edifica. Yo quiero recomendarme edificar ahora. Vamos a edificar. Ok. Para mí fue muy importante lidiar con una familia que no era como la mía, cristiana, cristocéntrica, nacida en una iglesia. O sea, tuve que yo esforzarme para ganarme la familia. ¿En qué sentido? No es que viví como ellos o hice lo de ellos, pero me senté en la mesa con ellos como hacía Jesús. Yo tuve que hacer eso, tener el vasito de cerveza, aprender a bailar bachata, ganarme la familia. Y te voy a decir una cosa, hoy, cuando vamos a la casa, me piden que yo ore, estoy, soy el centro de atención, y no hace falta que tome. Me dice, no, no, él no toma. El tío me dice, no, él no toma, no le des. Guau. Oh, pero espera, espera, mi familia no es carnal, así mundana de no sé. No, es que aflojaron, 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 mi amor, pero eran así. Mira, mira, te voy a decir algo, no, no, pero no, yo te voy a decir algo a Walti, si él tuvo que bailar bachata con la cerveza en la mano, créeme que sí lo era. No, 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 no,